Son las 9 de la mañana en el centro de Kiev, un día normal hasta que ocurre esto. Un grupo de activistas irrumpe para protestar contra la Eurocopa, son el colectivo FEMEM y denuncian la explotación sexual de muchas mujeres en el país. Una situación que según ellas empeorará con la llegada de miles de aficionados al fútbol. Sus métodos son criticados por muchos sectores feministas, las acusan de usar sus cuerpos como reclamo, pero desde su creación en 2008 han logrado una enorme proyección mediática. Sus acciones son el resultado de muchos ensayos. En este patio de Kiev prueban los sprays cronómetro en mano, confeccionan disfraces y trazan el plan de ataque. Nuestro plan es echar a perder el campeonato. No queremos que el mundo piense que Ucrania es un burdel y que las ucranianas somos prostitutas. Queremos que sepan que los organizadores están interesados en potenciar la industria del sexo, dice la activista Ivna Shevchenko. Desde la UEFA, su responsable en Ucrania nos asegura que los aficionados estarán ocupados con el fútbol. Las autoridades locales dicen que tratan de limitar la prostitución, pero muchas ONGs creen que la avalancha de visitantes disparará la industria del sexo en uno de los principales focos del tráfico de mujeres de Europa.